Es muy extraño que el tipo de circulación general asociado al humo del Amazonas llegue a Mendoza, sí, el norte y noreste del país, todo lo que es Chaco, Formosa, hasta Córdoba incluso, quizás se puede notar algo en el este de Mendoza, pero es muy extraño que la circulación del Amazonas, digamos, porque estos vientos que llegan, el humo que llega a Buenos Aires o al norte del país, se deben a lo que se llama el jet de capas bajas. Y este jet de capas bajas es aire del ecuador, digamos, de los vientos alicios que dan en la cordillera y se van bordeando la cordillera hasta lo que es Bolivia, Santa Cruz de la Sierra y ahí se deflectan hacia el este, o sea que nosotros estaríamos ciertamente protegidos. No quiere decir que no vaya a suceder porque hay casos donde sí el flujo continúa por la cordillera. A lo sumo, la parte más hacia el este de Mendoza, digamos, no debería estar llegando el humo acá en Mendoza y no se ve eso en los patrones de circulación. Por otro lado, ahora vamos a tener ingreso a un frente frío que va a tener viento sur hasta el lunes, o sea que va a ser imposible que ese humo llegue efectivamente a Mendoza. Sí se va a notar hoy, quizás mañana, en lo que es Córdoba y el este provincial pueden llegar a notar algo, pero no acá pegado a la cordillera donde estamos nosotros.